Mariscada, 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 mariscada en tu casa Mi amigo va que vamos a hacer una mariscada Vamos a hacer algo ¿Sabes como que yo fuera a poner algo? Mi vecino, pero yo le prometo que yo pongo la mariscada Está bien, vamos Es así se hace, mire Ya le vas a ir, don Johnny Y ya va a llegar la mamá de la Dora Me vende una mariscada, por favor Y ya después a la hora de pagar Vaya josecito, vecinito, vaya usted No, no, no No, no, no Bueno, entonces si se siente rico acá un día fresco Con una maquita Allá arriba se mira más nublado porque las nubes van para allá La circulación va para allá, está arrastrando la humedad para allá Allá está lloviendo todas las zonas que no está lloviendo Se mira más neblina que lluvia Sí, porque yo estaba viendo los amigos que son de Jujutla, de Guaymango y de todo aquello Y no está lloviendo solamente está nublado Solo es nublado ¿A dónde queda el perón aquí? ¿Por allá o por allá? Allá está de cacada, ve No, de verdad, si no tuviera nublado allá la vieras, ve Sí, de verdad Sí, se ve, se ve Ah, sí, allá está Allá está, mira, mira Ahorita siento similar allá al pital Sí ¿Por qué? Por el vientocito, pero el clima no Y también por los peligüeyes andan allá Por respiración, mira los peligüeyes Es cierto, mire que viene Ah, de mira, mire, no me había fijado Miren qué bonito se miran los peligüeyes Es que andan allí caminando Es que ven mejor así sueltos, va Sí, es que es mejor que no Vamos, ya no eran los caballitos sueltos, va Sí, hombre El único que no puede estar suelto es el loco de Pablo Mira, ya está Es que ese Pablo es increíble Sí, pero no me digan que lo han amarrado Ese poste del loco Porque ese poste lo va a hacer botadito Un choque vacío Ahí está amarrado Ahí abajo del lazo, ve Julio Julio Gordo No está, pues Sí que don Julio quizá Don Julio ya no sabe Que ese poste no está sujetado El Pablo me rompió un choque a mí Está solo, solo en la tierra, prácticamente Está bien inquieto El Pablo no sacó buenos solos En su tiempo En el tiempo de antes En sus tiempos Ah, miren el hoyo está tapado, ve Para que ya se puede parar Ya no, ya no corre peligro Cama después de Imagínense hubiera estado solo la tabla Y pum, para abajo Es que está dicho algo Párense despacio, que es un libro Segan cuidado, dije yo allá en Guatemala Que está liso, pum, ahí Ah, no fue en Cancumba No Cancumba fue Ya más, a ver cómo se mira ahorita ahí La Rosa Vizca Cuando fuimos a República y había llovido, ¿se acuerda? República y había llovido Ah, allá en aquel lugar En la casita del campo Ajá, ajá Ajá, ajá ¿Para todo esto era poner el techo? ¿Cómo? Es que hay que cambiar de las casas Bien diferente, ¿verdad? Y eso es donde están todos los desechos Ajá, ahí Y todo eso es tuyo Porque usted dijo ayer que iba a poner como... Como un techo aquí para que no se... Ajá, sí, sí, es necesario Ya pese, ¿qué será? A mí, ¿qué desea usted? Yo aquí casi no subo solamente... Llovió más... Estaba lloviendo más ayer que ahora ¿Ah? ¿A mí? Llovió más ayer que ahora A mí sí me gusta A vivir aquí Bueno, no creo que... Nunca más he visto las bichas que estén ahí Que suban y que estén un rato ahí Sí, pero tú pido tomar fotos arriba Pero tomar fotos Yo digo a relajarse un rato Mira, qué rico A pasarla ahí Las cuatro o cinco amigas ahí disfrutando Que suban una silla y se sienten Y digan aquí estamos las súper amigas de la casa Sí, cuando vamos nosotros nos encerramos Y ni uno nos vemos en la casa Ni una sale ni la otra sale Y si acaso se topa quizás en el baño Cuando quiere entrar una y está la otra ahí No, ya es nuda, que aventura Digamos que vengo y yo salgo Y el baño está ocupado Me vuelvo a meter el cuarto Hasta que yo salgo como a la hora Ya está desocupado y entro Ni en el baño se topa No, ni en el baño no se topa Está aburrida la vida así Escuchamos que una entra al baño Y se va a la otra puerta Ajá, calculan Ya salió, dicen Pero todavía tienen un baño exclusivo Solo para la vez O algo así No Fíjense que hoy Yo me baño ahí mismo Que me quedaba cerca Ah, hoy sí O de quién era un baño exclusivo Porque decían que nadie No entraban Porque no les gustaba ver una cosa Ah, es que era por tufo Y la Yoselin puede entrar Porque no tiene olfato Ah, porque no sabe Porque no sabe Las restricciones que habían Sí, de verdad La taza toda amarilla Igual que mis dientes Así es La taza Como que es rositas Obviamente Girasoles, por favor Girasoles A ver que A ver que esta gente Le querían dar jasquemate Al pobre Yogi Y mire Allá anda Felipe ¿Quién era el camarón? A ver A ver A ver Porque él le quería Andar a jasquemate Y allá anda Allá gordito Mire Gordito anda Recuperado ¿Qué es que me dice Chuy? Sí estaba yo mal Me dice Chuy Sí tiene suerte Este perro Me dice Porque el día Que el doctor iba a venir Me dijo Que no Que había tenido Un atraso Y no vino Se enfermó No Este El Aquel que cuidaba Los Los caballos Me dice Me dice Chuy Ajá Me dice Chuy Dice Que el que Para qué va a pagar Un doctor Me dice Que él se encarga Él se encarga De él Me dijo Ah De verdad No puedo Hay una piel Miren Nomás le dieron Nomás le dieron Hongos A aquella Y sale corriendo Porque fue la que Más sufrió Por los hongos Todavía no sufrieron Todo el cuerpo Vamos a andar Imagínate Lo que me dijo Me dijo Hongos Miren Por andar Con calcetines ¿Ves que te dije? Yo te dije Yo te dije Ya pues Todavía la ves Y me dijo Que no era Con calcetines Y todo el día Anduvo Todo mojado Y por eso ¿Cuándo? Es que Es como el que Entró al canal Siempre Tengo calcetines Y mojados Calmate De ciudad Y cuando trabajaba En el campo Con calcetines También Como es la vida ¿Cómo son las cosas De la vida Este baldo Trabajaba Unas charcazones Con los del campo Andado Andado Con botas Andado En todo eso Limpiando Y no le daban hongo Nomás entra el 4K Se pone calcetines Porque ve que Choco Henry La Jocelyn Y la Jocelyn Y la Jocelyn Y la Jocelyn Ana con calcetines Y le da Y le da hongo Y le da hongo Y yo No 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 Miren Fíjense que el huerto Tenemos días Que no pasamos Va No pero es pérsico 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 Ajá Limón Hola Naranja es Si hubiera estado viviendo antes toda la semana aquí hubiera unas charcazones Pero Pero no está No está charcoso Para nada Para nada Bueno A la seda llegó Kevin Ah no vino No 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 Ah nosotros nos dijo Y me dijo Y me dijo ¿Por qué? De ir O quedarme ¿Por qué? Ahí me volve Yo no Es que dijo que le daría la cabeza ¿Sabes qué? No Ya no se va muy bien Sí No sé Sí El último día Yo a las 5 de la mañana me estaba muriendo en la tope Pero es que ando Yo a las 5 de la mañana me estaba muriendo en la tope Pero es que ando Yo a las 5 de la mañana me estaba muriendo Normal Es por el aire también Bueno Bueno miren el palito Y esto es el viento de verdad Sí Mira el otro El antuedeciso Vientecito Calma Me dice que me gusta que Hijo más Pero eso sirve para sopa ¿No? Para la sopa Sí Ah es cierto Me gusta que el pollo cuida la nudo ¿Sabes por qué? Porque ayer fui a ver yo a la nudo Y la niña va Y toco la puerta Acaba una sana Imaginé que no lo cortaron Ahí miren como hicieron de grande O lo están dejando para Sí ¿Eso? Sí Qué grande se hace Pero mucho ¿Ah? Y qué hace Lulo Pues ahora no tiene nada que hacer Lulo Y ni eso viene a hacerme ¿Cómo están haciendo grandes? Me cate ya Arrancada Vuelan Como esto no tiene raíz Madre de color vertical Chepe Vamos a ver para nada Miren Chepe lo que hizo La semilla El que se puede cortar es este ¿Para café? Para café Este sí Ah si el café de Ocran Sí es rico El café de Ocran Que siempre decimos que vamos a hacer café de ese Y nunca lo hacemos El café de Ocran Es que todavía Es que todavía Es que se cremora queda el café de Ocran Pero Es que es rico El café de Ocran Este alma no sabe de pobreza Es que no sabe de pobreza Y este café De la pobreza Es mejor que el otro café De maíz también se hace No es que no se va a espalizar Y es cremoso No es que no se va a espalizar La pulveridad Para calceno Dísela y yo se ni que siquiera es nervioso El café de Ocran Pero será que Lulo está haciendo el huevonazo O será que lo dejó para semillas No es que no Porque ayer me estaban poniendo quejas por primera vez De Lulo Que Lulo ahora ya no quiere hacer nada Si ahora le mando la gladi Si ahora que ellos hayan solo Que si tiene también A mi me dijo algo Ajá Bueno yo creo que estamos varias aquí cuando vino Y dijo Que había llevado una gran boca Que ahí estaban negros Pues sí Pero no importa La respuesta que le hacía llevando Sí Exactamente Eso mismo dijo Que como muchas reniegan Cuando le Porque me tiene gladi Le he echado creas La comida Empiezan así que Para que le echa Que son negocios Que son feos Y así Me ricos A mi me gusta que le echen Es llevarlo Ya si allá No lo hacen Allá Ya es la regalla A la gladi Cabal La semilla Pero esta Con esto se hace café Imaginen que desperdicio No va a ser nada Le salió Ahora Si ahí está Y también Aquel día Dicen que le dijo Que pusiera leña Es que viene Bravo Lleó también Cuando le dijo Que llenara Y no tenía nada que hacer Quizás no había comido No hice la ley Que el día Le dijo Que la trajeran a la presa Dice Dice que le dijo Imagínense ahora Que hasta Los del jardín Le van a quitar La regada La regada De la grama Que va a hacer Lulo La basura Dice él Solo basura Es cierto Es cierto Ante todos Antes No Pero vamos A Lulo Porque ha cambiado Porque Porque antes Era el primero Que estaba ahí A recortar Lo halagábamos Y hacíamos Para más Él Y no Los bichos Huevones Tiene